O sea, literalmente yo pensé que los Simpsons iban a estar... ¿No van a poner una mamadita ahí? ¿Una mamadita? No, pégame una, ¿no? ¿En el culo? O sea, un... ¿Dónde pendejo o algo? A ver... No, ya se mira, pon eso que está ahí en la ventana, güey. Ah, perfecto. Ese que está en la ventana... Está chido, sí, está chido, sí, sí, de fin. Ese idiota, el bote, ese blanco... Ahí cuando quieras, güey, ahí cuando quieras. Ahí cuando quieras. Pues corre. Ay, puta. Corre, que ya va a presentarlo, ¿eh? Ya, corre, preséntalo. ¿Ya lo presentas? Sí, güey, ya se la... ¿Qué tal, bonita jardinera? Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que los estén viendo, sean ustedes bienvenidos a una sección más de su podcast favorito del Jardín Irreverente. Atrás del Jardín, una forma de ser aún más irreverentes. Qué hermosa voz traigo el día de hoy. Como siempre, mis amigos y compañeros de toda la vida, Alejandro. Y el pendejo que no sigue sin llegar porque se fue a buscar un pinche peluche. Adrián, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, amigo. Gracias al maestro de utilidad. Muchas gracias. Gracias por otra vez. Gracias, gracias por otra vez. Te rompo. Mira, mira. En el Jardín Irreverente siempre sanititamos con Lyson. ¿Por qué? Sanizamos. ¿Pues cómo es, pendejo? Sanitizamos. ¿Hijos, qué dije? Sanatizamos. Sanatizamos, dijiste. Dije sanitizamos. Dijiste sanitizamos. ¿Ya ves? ¿Sí? ¿Qué mamá? Hijos de la verga, ustedes están ganando con... ¡Chiquen a su madre! Alucinador oficial Aysol, claro que sí. Sí, de madre, de madre. A ver, ¿cómo estás, Alejandro? Güey, ¿nunca has pensado en ser como esta madre de la incursión en la radio? Estoy bien, güey. ¿Y tú? En la radio. Ya, güey, a ver, ¿cómo estás, Rappu? ¿Cómo estás? Estoy bien, me encuentro a tu madre. Me encuentro muy feliz. Me encuentro muy contento. Después de una reunión muy bonita. Muy buena. Ok. Una reunión después de... ¿Cuántos vergasos? En teoría, las reuniones siempre son después de cuando trabajas, güey. Pero, pues, bueno, lo que hicieron antes. Pre y post, güey. Bueno, por la verdad, pues, bien. Pues, bien, estoy bien. Contento de estar otra vez aquí con ustedes. Otra emisión más. El número seis. Número seis. Número seis. Atrás del jardín. El jardín, que la neta me está gustando como iniciamos. Muy irreverente. Muy espontáneo, diría yo. Está muy bueno. Tú vienes vestido muy sport. Tú muy formal. No, no, no. No, si yo fuera, si yo fuera bucho, tendría que usar esto, güey. Espérate, no viene muy formal. Muy agrónomo. Muy agrónomo. No viene muy formal, güey. Viene muy pinche mi rey, como siempre lo ha sido, opacando a cualquier persona que pasa en la tierra, güey. Pero a ver, tú póndeme cómo estás. Bien, güey. Estoy a toda madre. Estoy feliz, güey. El número seis. Gracias a Dios. Se dice fácil. Pero no lo es. Pero tiene un grado de complicidad muy cabrón, eh. No. Pero, ah, sí, güey. Pero nunca, yo creo que. Ah, pues, sí, güey. ¿Qué pedo? No, yo creo que esto, hay que meterse en la radio, güey. Me encanta esto que, hay que ir a la radio, güey. Fíjate, fíjate, fíjate que, mira, te voy a comentar. La otra vez platicando con una invitada que tuviste tú en el jardín. Refresquenme la lengua, porque no sé. O sea, güey. Apenas lo acabas de tener, güey. Una futura máster en liderazgo. Ah, con Heidi Cacho. Con Heidi Cacho. Platicando, me dijo. Saludos a Heidi. Saludos a Heidi Cacho. Me estaba diciendo. Oye, es que tú tienes una voz de locutor bien cabrón, güey. Y la neta, a mí me gusta este tipo de pedo, güey. O sea, a mí me gusta este tipo de, la voz, güey. Me gusta el obraje de voces, güey. Y si por mí fuera, tomaría yo cursos. Pero luego a veces no hay. Y a los que ahí están. Se pasan. La neta está muy caro, güey. Pero déjame te digo que esta profesión de ser, que hagas un doblaje de voz, güey. Es una profesión muy bonita en el sentido, en el ámbito de la comunicación. Y en el ámbito del cine y todo ese pedo. Pero es muy mal pagada. Y más en México, güey. Inclusive, ya quieren quitar el doblaje, güey. O sea, si sale. Si hay una ley que ya lo quieren quitar, güey. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que, por ejemplo, cuando fue lo de Los Simpsons? Cuando, no sé si se veía las temporadas de Los Simpsons. Pero, ¿te acuerdas que hubo una temporada en la que cambiaron de voces? Completamente. Todo, todo el elenco en caricatura. Los cambiaron porque era una huelga de la anda. Si no mal recuerdo, una huelga de la anda en la cual se metieron. Pues porque, güey, está mal pagado, güey. Eran mucho mal pagados y les quitaban muchas cosas, güey. Está de la verga, ¿no? Está de la verga. Pero, güey, yo creo que en algún futuro, yo creo que sí voy a estar en una locución de radio. En una sección de radio echando desmadre como aquí, güey. Y me gustaría, güey. Me gustaría. Fíjate que está chido. Fíjate que está chido. Estaría muy cagado. Estaría muy cagado. Estaría chido, estaría chido. Ojalá, ojalá que se pueda hacer. Pero Rappu está muy calladito, así que, por favor. Sí, por favor, empieza con las noticias, mi querida Rappunze. Y vamos con Rappu. Patro, sí. El jardín irreverente y todo menos irreverente. Él no, espérate. Todo menos irreverente y atrás del jardín es protocinado por Lyson. Y por Delaware Punch. Y por Delaware Punch y por un cabellito que lo compramos a un señor de la calle. ¡Orala, idiota! Deja de buscar. No, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del piche? No, me acuerdo. Siguiente. Telefonito, güey, que salía en Toy Story. Simón. Ah, Simón. Esa madre ya puede ser llamada vía Bluetooth, güey. No, mami, ¿neta? Sí, güey. ¿Tiene la imagen? Ya vi a Bluetooth. Sí, la estoy buscando exactamente. Acá está, güey, mira. ¿Vamos a enseñársela? El de Fisher Price, güey. Ah, güey. Vamos a enseñársela. O sea, lo conectes a tu teléfono, güey. Y sin pedos puedes hacer llamadas, güey. Vamos a enseñársela. Enseñársela. No, mami. O sea, ya le inter... Ve cómo la tecnología... Eh, déjalo un poquito más. Déjalo, déjalo. Ahí, ahí mero, ahí mero. ¡Ay, tienes notificaciones! ¿Quién es Ernesto? ¿Ernesto? ¿Quién es Ernesto? Oh, me descubriste. No, güey. Pero está muy cabrón, ¿no? O sea, ya la tecnología hasta dónde ha llegado, güey. O sea, de ser un juguete de puta... Creo que de los años 90, güey. Si no mal recuerdo. Sí, sí. De los años 90. ¿Y qué marca es? ¿Es Mattel? Fisher Price. Fisher Price. No, me sigue insistiendo. ¿Tráese un juguete? Fisher Price, güey. Quiero que todos siguen haciendo juguetes a pesar de que las nuevas pinches generaciones... Lo digo con todo respeto, Vanita Crecencia. Si tú tienes un niño de una nueva generación que ya no quieren juguetes, ahora quieren un puto PlayStation 5. Quieren jugar Fornite toda la puta mañana, tarde o noche. Hablando de Fornite, güey. De Fornite, de Puggy, de Free Fire. En la mañanera, güey, salió... No conozco bien la noticia, el contexto, güey. Pero vi en la mañanera rápido, güey. Que el Forna y el Warzone y todo eso... No sé si lo quieren prohibir a los niños o bajo supervisión. Porque la delincuencia organizada de ahí caza a gente y ahí se los subtrae, güey. Sí, güey. Está cabrón el pedo, güey. Es lo que estaba viendo en la mañanera, güey. Es lo que estaba viendo. Pero yo soy de la idea, güey. Si tienes un hijo menor de 10 años, no le des pinche violencia. No le des un celular. No le des videojuegos, cabrón. Yo me acuerdo que cuando estaba yo un morro, güey, cuando con ustedes... No me van a mentir. Y en la 20 de junio no me van a mentir. Todos, la mayoría de todos los mexicanos, yo digo que el 100% de los mexicanos, jugaron Jeta San Andrés, güey. Claro, güey. Jeta San Andrés, ya sea consola, ya sea que vivas a rentar, o ya sean las maquinitas, las dos de 10 baros, o más de 10 baros al día, güey. Pero, güey... En las maquinitas... Perdón, güey. En las maquinitas estaba muy castroso, güey. El puto Justin y los putos botones, güey. Pero, fíjate, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza ese pedo para que tú vayas y sigas generando, güey, que ahora les ponen controles, güey? Les ponen controles para su, güey. El famoso voy por las tortillas y regresa sin tortillas. Ajá, el famoso voy por las tortillas y regresa sin tortillas. Pero, güey, fíjate que yo siento que es un cambio de generación, generacional. Porque antes las generaciones no éramos así, güey. No, no, güey. O sea, fuamos GTA y éramos buenos niños. Sí, 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 güey. Los niños de cristal ya valen verga y se trauman, güey. Sí, güey. A lo que voy es de que yo me acuerdo que cuando... No me acuerdo cuántos años tenía, pero en un cumpleaños una tía me dijo ¿Qué quieres que te regale el cumpleaños? Píganle lo que sea. Y todavía en el famosísimo Córdoba, Veracruz, de mis amores, existía Blockbuster, güey. A mí me amaba entrar a Blockbuster, güey. A mí me amaba entrar a Blockbuster, güey. Y me acuerdo, güey, cuando me dijo eso, estuve dos meses, güey, yendo a Blockbuster porque el San Andrés en ese entonces ahí costaba 300 varos. Simón. 300 varos. Sí, sí, sí. Y cuando lo encontré en Ultimate Edition para Xbox, pero era de Xbox normal, pero podía leerlo el 360, güey. Ah, era el Platinum. Era el Platinum, que venía como en gris, Simón. Y traía el puto mapa de una vieja bichichona. Ah, güey, yo era fan del mapa, no de la vieja. Sí, güey. A huevo, a huevo. Te vas por la paja. Yo me acuerdo que dos meses estuve entrando a Blockbuster, güey, y cuando lo encontré, te lo juro que literalmente lo ponía, lo escondía yo, güey. Cada vez que podía, iba y lo escondía, güey. Y cuando lo llegué a comprar, güey, porque me lo llegué a terminar a comprar, mi tía lo revisó y dijo, oye, es que esto trae mucha violencia, güey. Y yo, no, pues es que no trae mucha violencia. Es de manejar carritos y ya. Güey, desde que traía un postre de una vieja. Sí, sí, a ver, güey. Hay unos guantos ahí disparados. A lo que voy, estamos de acuerdo, como dices tú, güey, antes, 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 comprabas, pero te moderabas, ahorita, güey, no mames. Como el caso, es un cambio deástico, pero tiene algo que ver, güey. Me enteré que en Oaxaca, dos niñas, dos niñas, güey, se mataron por hacer un reto de TikTok, güey. Ay, qué mamada, güey. Machín, güey. Por hacer un reto de TikTok, fallece. O sea, murieron. La neta, desconozco qué pinche reto es porque yo no me meto a TikTok, güey, pero salió. Dos niñas mueren por hacer un reto de TikTok en Oaxaca. Qué verga, güey. Sí, güey. Pero qué tipo de reto... Es un reto, es un challenge que se está haciendo muy famoso ahorita. No sé si es el del puto Seri, el que prendes, no, estás con una puta caja de fósforo y enciendes otra mamadita, no sé, güey. Pero es un reto de TikTok. Pero, güey, ahorita que dijiste los de Blockbuster, se me vinieron tantos recuerdos hermosos, güey. Yo me acuerdo que antes íbamos con mi papá, ¿verdad, Rappu, güey? Que era como que cada sábado era ir a Blockbuster, güey. Cada quien agarraba una película, las pagaba. Un videojuego también. O un videojuego. Y siempre nos compraba un Carlos V, güey. Un chocolatito, güey. Sí, güey, siempre, güey. O tus lunetitas, güey. Ajá, güey. Y ya llegábamos, güey. Que a ver, ¿ahora qué quieren desenar? Y cada quien le compraba sus... Y ahí, güey, nos poníamos a ver películas, güey. Era muy chido. Blockbuster era muy chido, güey. ¿Cómo se llama la plaza donde estaba antes Blockbuster? ¿Plaza Fundadores? Sí, Fundadores. Pues imagínate, güey. Blockbuster, Pizza Hut, y no me acuerdo qué otra cosa había ahí antes, güey. Estaba, pero estaba chido, güey. No, había otro caso. Pero estaba chido, güey. Y creo que Blockbuster también, aparte, vendía dulces y creo que vendía, no sé, Ice. Ah, sí. Sí, güey. Y vendía Ice, ¿no? Ah, no mames. La neta, sí estaba muy cabrón, güey. O sea, literalmente, era como que un cine de renta, güey. Literal. Pues sí. O sea, rentabas la película. Llegó Netflix, güey, y bien cogido. Lo cagado era ir a dejar la película, güey. Porque si no, se te vencía y ahí valía verga, güey. Yo tenía un cuate que se lo chingaba. Sí, güey, que llegaba y decía, güey, fui a retorno de pinche película. No, la regresé, güey. Pero lo que Blockbuster tenía es que no te, no, o sea... Como que le valía verga, güey. Le valía verga y por eso se fue a la quiebra, güey. No, yo siento que estaban aseguradas la mercancía, güey. O sea, ¿qué tanto, güey? O sea, ¿qué tanto, güey? Es como la farmacia Guadalajara, güey. Si te robas, no hay pedo, güey. Y es que, más aparte, el esquema era del cassette, güey. ¿Y qué pasó? Después vino Blu-ray, al VHS y de ahí vino Blu-ray, güey. Pero también después metieron Blu-ray ahí en Blockbuster. Sí, güey. O sea, güey, ya fue lo último, güey. Y ya fue cuando vino Netflix y ya. Sí, obviamente. Y no me acuerdo, hay una historia que siempre a veces ronda por ahí de cuando quieres como que superarte cuando haces esos momentos de depresión, güey, y que te dicen esta empresa no era nada y ve cómo es ahora, güey. Que me acuerdo que una empresa de ahorita... ¡Ah, Netflix! Netflix se acercó con Blockbuster y le dijo oye, hacemos este pedido de Blockbuster. Se rió. Se rió de Netflix y ahora no está Blockbuster, güey. Y creo que la... En Estados Unidos o no me acuerdo en dónde existía el último Blockbuster creo que ya ni está, güey. Sí, es como un pueblito creo que por Texas, güey. Una madre así. Luisito Comunica sacó un video de eso, güey. Está muy cabrón. Que la renta estaba en un dólar. Y vendían ropa en el Blockbuster también, güey. Es una mierda Blockbuster, güey. Como nuestra cámara que ya se está quedando sin batería. ¡Otra vez! Que en cualquier momento se puede parar. En cualquier momento se puede parar. Y nadie se para por el cargador. No, no se puede. No se puede, güey. Ah, valió bien. Síganos en nuestras redes sociales de Marita Jardinera. Yo creo... Un saludo a Palabogarra que está en los United. Un saludo a Palabogarria. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden que lo irreverente es una mamada. Es una cosa seria. Es una cosa seria. Yo creo que hasta aquí llegó el capítulo de hoy. ¿Hablamos bien? ¿Hablamos bien? ¿Hablamos bien? Creo que sí, güey. ¿Qué pedo con esta mamada? ¿La reina Chabelle está internada? ¿O qué? Sí, sí, sí. Está internada y ya puede... A ver, di rápido lo anuncios porque esta va a acabar. Ya puede ser la ciencia quirúrgica y... No sé. Hubo un trasplante. Hubo un trasplante. Hubo un trasplante de un cerdo hacia una persona y fue el 100%. Rápido. Coldplay, gracias a sus giras que va a tener por cada boleto que se compre va a hacer una... Plantar un árbol para hacer una reforestación. Reforestación. Los boletos acabaron así en 30 segundos. En 30 segundos. Hablaron segunda fecha de Monterrey. Y en el 2022 creo que porque Coldplay, gracias a Coldplay, el mundo va a ver... ¿Cómo era? ¿El mundo va a ver el cielo? ¿Sky Full Star? ¿Sky Full Star? Ándale. Desde las estrellas. Así. Algo así, güey. Algo así. Sí, güey. Están muy vergas, güey. Rápidamente. Ah, y otra noticia. Facebook va... Facebook ya está planeando en noticias internacionales en Estados Unidos de cuentas legales. Facebook ya está... va a generalizar. Bueno, no generalizar. Va a estructurar todo su esquema de Facebook y lo van a compartir ahora una... un metaverso. Rápido, una noticia. Ah, sí lo vi, güey. Facebook va a eliminar perfiles y contenidos que agredan sexualmente a otra persona, güey. ¿Qué más? Honda ya va a lanzar su primer avión y lo va a comercializar. Se va a llamar Air Honda, Honda Jet, una madre en CD 400 y tanto, güey. Pues nada, síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram... Última sección. Vean el código de... ¿El código de qué? De Billion... ¿Cómo se llama? El código de la discordia en Netflix. Están muy buenas de serie. Se las recomiendo, véanla. Y que más rápidamente porque si no se nos acaba la puta piba. ¿Cómo se llama el vato que el dueño de Tesla? Elon Musk. Elon Musk. Ya está en pláticas con los de Las Vegas para que hagan unos túneles internos para que se puedan mover más rápido los camiones. van a sacar un juego de Calamar versión mexicana, Limon Studios y Diego Rosaringo. Ah, pero mira, déjame te digo, eso es lo que va a ser que es como una tradición, es como lo del Tren Maya allá en Las Vegas, subterráneo, güey. Estaba viendo la ciencia, la neta, está súper cabrón, muy futurista, pero la ventaja es de que si lo tomas es puros autos Tesla, güey. Puro Tesla, güey, puro Tesla. Entonces, pues, vanita jardinera. Ah, también, güey, quería, ese vato quería, ¿cómo se llama? Por todo Nueva York o Las Vegas, güey, hacer túneles subterráneos para que pasen los coches, güey. Eso es lo que dijo. Es lo que acabo de decir, idiota. Ah, perdón, güey. Y no es en Texas de Nueva York, es en Las Vegas. Por eso dije Las Vegas, ¿qué dijo? Dijiste Nueva York y Texas. Bueno, vanita jardinera, creo que nos despedimos porque hasta el día ya no va a aguantar. Ya, 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 ya. Para aguantar, siempre va a ser cosa seria. Adiós. Bye. No te quedaron la pila, Valenverga.